Dos derrotas consecutivas, ambas por goleada, desataron críticas en contra de León, luego de que los descalabros los colocaron fuera de la zona de liguilla. Gustavo Díaz lamentó que las críticas se hayan acentuado en las últimas semanas, pese a que el equipo ha tenido un regular desempeño, y aseguró que resta solo afinar detalles en el sector defensivo para que no se cometan más errores que les puedan costar puntos. Díaz recordó que el torneo pasado tuvieron una racha positiva que les permitió acceder a la liguilla del fútbol mexicano, y en esta ocasión no duda de que se podría presentar una situación similar a partir de ese fin de semana cuando reciban a los camoteros del Puebla. Sí, vuelvo a repetir lo mismo, cuando ganábamos cinco partidos no me preguntaba insistentemente por qué ganábamos, o sea, hay que ser humilde cuando se pierde, pero saber que el equipo lo puede hacer bien, y lo ha hecho bien con este cuerpo técnico, y sin este cuerpo técnico también lo ha hecho bien, son jugadores que tienen muchísima calidad, va a pasar por nosotros, por mí como entrenador, por nuestro cuerpo técnico de mantener al equipo en armonía, con los objetivos bien claros, que entiendan bien el juego, que entiendan muy bien lo que nosotros pretendemos del equipo, que sea competitivo, que juegue con altísima intensidad para poder competirla cualquiera. Creo que va por ahí, no hay que irse tan hacia atrás, y creo que también la respuesta debe ir exactamente igual que cuando se gana, es partido a partido. ¡Gracias!